Nos están matando lentamente, poco a poco y sin ningún remordimiento. No han sido suficientes los abrazos que el gobierno brinda a los delincuentes para evitar que en los primeros cuatro meses de 2023, cerca de 1.500 mujeres hayan desaparecido. Y mientras López Obrador se dice dispuesto a pactar con los criminales, las madres buscadoras se enfrentan solas al crimen organizado. En cascada surgen otras embestidas gubernamentales contra las mexicanas, iguales de peligrosas y dignas solo de quienes no tienen escrúpulos. El gobierno de Morena canceló 34 normas oficiales para la atención de cáncer de mama y cérvico-uterino, diabetes, hipertensión, menopausia, salud infantil y lactancia materna, entre muchas otras. Y fiel a su costumbre, justificó su decisión desde la perspectiva ideológica, cuando este es un tema solo de salud pública. No, presidente, el cáncer no se fija si eres de izquierda o de derecha, si eres rica o eres pobre, o si eres blanca o de piel oscura. Tampoco pregunta si eres militante de algún partido político o miembro de alguna iglesia o grupo social. El cáncer simplemente llega causando muchísimo dolor a las familias que lo enfrentan. Y aunque fuéramos todas servidoras de la nación, con esta enfermedad no podemos charolear para que nos respete, como usted sugiere, que se haga con el crimen organizado. Desde que inició su gobierno, ha mostrado su desprecio por las mujeres de este país. Nos fue quitando todo, desde las estancias infantiles, hasta los fondos para la prevención de las violencias y la atención de gastos catastróficos. Ha defendido acosadores y violadores, niega el aumento de los feminicidios y justifica los matrimonios infantiles. Y no conforme con ello, nos propina un nuevo golpe con la eliminación de estas normas. Y lo peor, con el silencio cómplice de la mayor parte de sus integrantes del movimiento famoso. Estas se sometieron al poder del patriarca en lugar de enfrentarlo. Su indolencia, señor López Obrador, convierte poco a poco a México en un cementerio. Porque usted se niega a cumplir con su responsabilidad constitucional de velar por el bien de todos, sin distinción. Sí, presidente. Como usted mismo lo ha señalado, vivimos tiempos de canallas. Y quien los encabeza, despacha en Palacio Nacional. Pero tenga la certeza de que las mujeres de este país son las que, desde sus trincheras, encabezarán las batallas que sean necesarias para reconstruir el porvenir posible.